¡Ey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a Cuevita Gaming, soy Pati Todo y esto es... Ringworld. Vuelve un viejo clásico al canal que los que lleváis tiempo conocéis de sobra, pero esta vez lo vamos a enfocar de una manera diferente, ya que vamos a jugar en directo. Así que podéis estar en Twitch los martes, viernes y domingos, en torno a las 7 de la tarde. Tenéis en la descripción el link a nuestro canal, también el link a Twitter, donde iremos actualizando información si un día retrasamos o jugamos a la misma hora de siempre, etc. Y por supuesto donde podéis hacernos preguntas al respecto. ¿Cómo vamos a funcionar con esta serie? Bueno, lo primero de todo tenemos el modpack Hardcore SK, como siempre, pero además he introducido un par de mods aparte para que la cosa funcione un poquito mejor incluso. Para empezar tengo el Hardcore de la versión 1.18, han cambiado algunas cosas respecto a lo anterior, voy a pasar esto más o menos rápido, por si alguno quiere ver qué mods tengo activados, y en cuanto lleguemos a los que no, pues os comento. Vale, estos que veis de Steam son los que he añadido extra, y básicamente son el pick up and howl, que hace que gestionen mucho mejor su inventario, de manera que aunque vayan a coger madera, pues puedan coger un trozo de metal que hay ahí cerca, si les cabe. Yo creo que es bastante lógico, y bueno, pues agiliza un poquito el tema de mover las cosas. El Camera Mass ya lo usamos una vez, si no recuerdo mal. Permite hacer más zoom, y un zoom out también un poco más intenso, de manera que podamos ver todo el mapa, o podamos ver los señores ya de forma muy muy próxima. El Follow Me lo que permite es que la cámara siga a un personaje, lo cual pues puede permitir hacer cinemáticas y demás. El Room Food nos va a permitir setear aquellas habitaciones que sean el comedor, de manera que no se ponga a comer en cualquier sitio, como hace muchas veces, o irse a su habitación, etcétera, etcétera. Y luego este que cambia un poquito las texturas de los terrenos, y además dice, dice, veremos a ver, que aumenta un poco el rendimiento, porque la resolución es menor. Veremos a ver. Muchos de estos mods los he sacado del... Ah, por cierto, voy a decirlos que no. Del vídeo de Rapela, que inicia su nueva serie, tendréis también en la descripción, y que os recomiendo echar un vistazo si queréis. Y bueno, he quitado este, el S's de Michi Indicators, que básicamente lo que hace es que cuando le gane un impacto a uno, te dice la vida que le han quitado. Yo creo que aquí no merece la pena, en Ringwall no me gusta. El Infused, que es uno que a mí personalmente no me gusta nada, que hace que las ropas y las armas tengan un atributo extra, aparte del que le viene básico por ser ese arma de esa calidad, etcétera, etcétera, extra, una especie de atributo mágico, que hace, por ejemplo, que una ametralladora te haga mejor siendo médico, lo cual a mí personalmente me parece una puta tontería y no me gusta. El SK Langfoldbok básicamente es una cuestión de lenguajes, en principio no tengo ningún inconveniente, pero lo vamos a jugar en inglés, y el Skynet, que este es el más importante que quitamos, que hace que la facción extra de robots con los Terminators desaparezca. Ya sabéis que, en mi opinión, estaba muy mal balanceado. Si tú tenías Terminators, básicamente destrozabas a todo el mundo, y si no los tenías, pues entonces los Terminators cuando llegaban te destrozaban a ti, porque eran completamente infumables, demasiado buenos. Así que los quitamos y listo. No vamos a empezar a jugar hoy, simplemente era un vídeo de presentación para comentaros que, lo dicho, en Twitch, martes, viernes y domingos, estáis invitados a esta nueva serie, por supuesto lo resubiré a YouTube, pero aquellos que estéis en directo, pues tendréis muchas más posibilidades de nombrar a vuestros personajes, tomar decisiones inmediatas, etcétera, etcétera, aunque, por supuesto, los comentarios que vayáis dejando en YouTube también los tendremos en cuenta dentro de lo posible. Así que nada más, simplemente os compelo, os invito, os obligo a que os paséis por lo menos para ver el primer capítulo, que será este martes, y nos vemos. Chao, chao.